Familia, hoy se come. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Puedes comprar una clave de Windows 10 Pro de forma segura y barata. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo, ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. En el mundo de las computadoras, muchos fallos logran solucionarse mediante software, mientras que otros fallos solo son reparables identificando y reemplazando un componente en específico. Muchos de estos componentes que tienden a fallar son tan pequeños que se nos hace difícil a simple vista lograr identificar el modelo o serial de dicho componente. Para esos casos, un buen microscopio te puede ser de gran ayuda. Al día de hoy existe una gran demanda por esta clase de productos, teniendo una gran competencia entre varios fabricantes. Y eso se refleja en los precios económicos. Este modelo que tenemos aquí, es uno de ellos. Hace unas semanas, la tienda GBDI me envió este microscopio digital que a mi parecer tiene una buena relación calidad-precio. Y hoy le haremos un revisado para ver si vale la pena o no. Lo cual esto me cae de perlas, porque tenía planeado entrarle a esto de la reparación de componentes. Y este producto me va a servir muchísimo. Pero, ¿qué es un microscopio digital? Un microscopio digital es un microscopio que utiliza una cámara digital en lugar de un ocular. Estos microscopios digitales se conectan a un monitor para mostrar los resultados en tiempo real. Este modelo en específico lleva incorporado una pantalla de 7 pulgadas. Junto con el microscopio, tenemos la base de aluminio, su base metálica en vertical donde irá sujeto la pantalla. Un control alámbrico para navegar por las opciones del microscopio, un manual y un CD con los drivers necesarios. La base tiene un peso más o menos considerable y cuenta con dos pequeños faros flexibles. La intensidad de las luces puede ser manejada mediante esta rueda. La base no lleva batería interna, así que necesitará ser alimentada mediante su entrada DC de 5 voltios. La pantalla de 7 pulgadas cuenta con botones para navegar entre las opciones del microscopio, aunque resulta más cómodo usar el control que te incluyen dentro de la caja. En el lateral derecho tenemos una entrada DC de 5 voltios para recargar la batería interna de la pantalla mediante este cable que también te incluyen en la caja. Además, también te servirá para mandar la imagen del microscopio a la PC para ser manejado por el software que viene en el CD. Tenemos una entrada microSD que soporta capacidades de hasta 32 GB, una entrada mini jack DC para el control y con este mismo cable usando su puerto micro USB, le entregará la energía necesaria a los faros de la base. Puedes usar este microscopio sin ningún tipo de alimentación externa, ya que la propia pantalla cuenta con una batería interna. La duración de la batería con la pantalla encendida es de unas 2 horas y media a 3 horas. El microscopio cuenta con un botón para tomar una captura de imagen que se almacenará en la microSD, además de un botón de menú y el botón de power. El ensamble de microscopio es fácil y no requiere de tanta ciencia. Se puede ajustar la altura gracias a su soporte vertical que resulta ser muy robusto y cómodo. La pantalla puede inclinarse en diferentes ángulos. El microscopio cuenta con opciones básicas pero importantes, que pueden ser manejadas con los botones de la pantalla o con el mismo control alámbrico que a mi parecer es más cómodo. Las opciones son variadas, como elegir la resolución de las fotos, aunque no veo la diferencia entre la resolución más alta hasta la más baja. Así que solo lo dejé 1920 x 1080 y se ve perfecto. Las demás opciones son configurar el disparo en ráfagas, calidad de la imagen, la nitidez, el ISO, compensación de exposición y configurar la etiqueta de fecha que aparecerá en la parte inferior de la izquierda. En la parte de configuración global tenemos otras opciones, configurar la fecha y la hora, configurar el apagado automático, protección de pantalla, cambiar el idioma, configurar la frecuencia de la fuente de luz. También podemos activar una línea de ayuda para poder centrar mejor los objetos. Tenemos la opción de formatear en caso de que agreguemos una micro SD, la opción de regresar a la configuración de fábrica y por último la información del firmware de este microscopio. Puede recibir actualizaciones vía software para corregir algunos fallos o agregar nuevas opciones. Cabe resaltar que no he tenido ningún fallo mientras usé el microscopio. La resolución del vídeo es de 1080p Full HD 60 FPS y el formato del vídeo es .avi. Esto no se puede cambiar y no existe ninguna opción para cambiar el formato. ¿Y qué tal se ven las cosas bajo este microscopio? Comencemos con una pequeña moneda. La calidad de la imagen es excelente y se puede observar aquellos pequeños detalles en la moneda que no se pueden apreciar a simple vista. La iluminación desde tres diferentes puntos ayuda bastante a que los objetos se aprecien mucho mejor. Veamos más de cerca un procesador Athlon de AMD. Un microscopio como este nos podría ayudar a enderezar los pines doblados de estos procesadores, en caso de que esto te ocurra. Ahora pasemos con un procesador de Intel. Tal vez muchos no lo sepan o no lo recuerden, pero antes los procesadores de Intel no eran como los que son ahora. Los procesadores de Intel y AMD se parecían mucho entre sí y es que ambas marcas tenían procesadores PGA. Luego de un tiempo Intel decidió fabricar sus procesadores tipo LGA cuando presentó su nueva gama de procesadores I3, I5 e I7. Y AMD continúa hasta el día de hoy con sus procesadores PGA. Es increíble como han cambiado las cosas desde aquella época. Bueno, sigamos. Componentes como este se puede apreciar muy bien. Incluso llegué a observar una cosita muy rara que paseaba por ahí. La verdad no sé que sea eso, pero a simple vista no se podía ver. Solo se podía ver bajo el microscopio. El software incluido en el CD no es tan bueno. Tiene lo básico y ya. En el manual nos dan un enlace a una página web para bajar otro programa. Este es algo mejor y tiene algunas opciones llamativas y que son útiles. El precio de este microscopio es de unos 88 dólares más o menos y tiene una relación calidad precio bastante buena. Es un microscopio a tener en cuenta y si decidimos comprarlo podemos disminuir aún más su precio si usamos cupones de descuento y algunas extensiones de cashback como el de Letyshops. Dale un vistazo a los enlaces que pondré en la descripción de este vídeo para conseguir este microscopio a un precio más bajo. Este producto resulta bastante útil para aquellos que se estén iniciando en el mundo de las reparaciones electrónicas, me incluyo. Aunque por poco menos puedes comprar uno de estos que trabaja muy bien, por experiencia propia les digo que la calidad de estas cámaras no es tan buena que digamos y no tiene la practicidad como lo tiene este microscopio, además de que cuenta con una pantalla, accesorios y batería incluida. Si quieres apoyarme con el canal para traer más componentes baratos de PC puedes unirte al canal por solo un dólar al mes, eso serían 12 dólares al año. Un dólar es el único nivel que tengo para los miembros del canal o si quieres puedes optar por apoyarme en Patreon con un dólar o cinco dólares. Ahí me podrás contactar fácilmente ya que Patreon cuenta con un chat directo, así podré tener un presupuesto fijo y seguir creando contenido sobre componentes baratos de PC. Gracias a los Patreons y a los miembros del canal por su apoyo. Gracias a todos por su apoyo, en serio mil gracias. Si te muchas gracias.